Todos los niveles de poder de Death Note Empezaré con la Task Force, la Fuerza Especial Japonesa, Ukita y Matsuda Son los más jóvenes de la Fuerza Especial Japonesa que trabajaron para L Por lo que son los que menos experiencia tienen en el equipo Ukita fue el primer miembro en morir por el segundo Kira, Amane Misa Mientras Matsuda ha tenido una gran evolución y progreso como detective Pues actualmente sigue desempeñando ese trabajo Ide, al principio no apareció mucho ya que inicialmente iba a pertenecer al equipo Trabajando para L, sin embargo no confiaba en él y se salió poco después Pero aún así ha aparecido en momentos muy importantes Pues aún perteneciendo a la policía este intervino en dos momentos muy clave Como cuando salvó a Soichiro Yagami en contra del segundo Kira para que no viera su rostro Y también ayudó para detener al Kira de Yotsuba junto a Izawa Mogi fue el reemplazo de Ide, al principio fue más como un agente de apoyo Pero después se ganó un puesto importante en la Fuerza Especial Japonesa Aizawa es el miembro con más carácter del equipo Y bueno, su talento es innegable Se convirtió en el nuevo líder de investigación especial luego de la muerte de Kira Soichiro Yagami, el padre de Light, es el oficial con más rango del equipo y líder de los que acabo de mencionar Más tarde su equipo se uniría a L para detener a Kira Los pongo como los más débiles porque fueron engañados por Yagami Light durante prácticamente todo el anime Hasta el episodio final, donde nadie sospechaba de él Bueno, Aizawa e Ide, sobre todo ellos, ya sospechaban de Light en los últimos episodios Wedi y Iver, contratados por L para ayudar a la Fuerza Especial Japonesa a detener a Kira de Yotsuba Iver, es un estafador profesional Fue contratado por L gracias a sus habilidades de persuasión superiores a lo común Luego de que L muere, Iver es asesinado por Kira delante de su esposa e hijo Wedi, es una ladrona profesional Fue contratada por L para implantar cámaras de video y micrófonos en el cuarto de reuniones del grupo Yotsuba Muere asesinada por Kira en un accidente de tráfico mientras conduce su moto También luego de la muerte de L Ray Pember fue un investigador del FBI enviado a Japón para rastrear a Kira Él fue el asignado para investigar a la familia Yagami Light planeó todo para obtener el nombre de Ray Pember y poder matarlo en uno de los momentos más trágicos del anime Naomi Misora, investigadora retirada y prometida de Ray Pember Después de la repentina muerte de su prometido, ella culpa a Kira Y decide investigar ella misma e informar a la Fuerza Especial Japonesa Lo que estaba averiguando Sin embargo se cruzó con Yagami Light y la convenció para que le diera su verdadero nombre Muere cuando Light escribe su verdadero nombre en la libreta Haciendo que ella se suicide Además Naomi había trabajado para L en el caso del asesino serial de Los Ángeles BB Beyond Bird Day Donde se explica que Naomi fue quien resolvió este caso y no L Así que era una gran investigadora Lamentablemente aquí fue cegada SPK Grupo especial contra Kira Stephen Giovanni Este investigó a Teru Mikami Lo cual le permitió encontrar la verdadera Death Note Y reemplazarla por una falsificación Y así ayudando a encontrar al verdadero Kira Hale Idner Fue la guardaespaldas y encubierta de la vocera de Kira Kiyomi Takada Y Anthony Rester Es el segundo en mando Y siempre está al lado de Nier A ellos tres los pongo en esta posición porque ellos lograron sobrevivir hasta el final del anime De hecho hasta en la actualidad siguen trabajando para Nier Muchos años después luego de la caída de Kira Además de que fueron testigos de los acontecimientos del 28 de Enero Sobre todo yo quiero destacar a Giovanni Ya que gracias a él descubrió el tremendo error de Mikami Que le costaría la derrota a Kira Watari Es el ayudante de L Se podría decir que es su mano derecha y mayordomo personal Una de las pocas personas que conocen su identidad Y el único capaz de contactarlo Es lo más parecido a un padre para L Ayuda L con la investigación del caso Kira Y contactándolo con la fuerza especial japonesa Muere cuando Rem influenciada por Light escribe su nombre en la Death Note Soichiro Yagami con los ojos Shinigami El pudo haber acabado con Mero El segundo sucesor de L Sin embargo nunca utilizó de la libreta El murió a causa de las heridas de la explosión que provocó Mero para poder escapar Amane Misa Ella posee otra Death Note Aparte de la que tiene Light Convirtiéndose así en el segundo Kira Además de que posee los ojos de Shinigami Por lo que puede ver el nombre de las personas Y ella si conoció el verdadero nombre de L Algo que Light nunca supo A pesar de tener un mayor poder para matar que Yagami Light Porque tiene los ojos Shinigami Es bastante ingenua Además fue manipulada todo el tiempo por Yagami Light Pues no la quería en lo más mínimo Solo la tenía a su lado por los ojos Shinigami Y para tenerla controlada Ella no tardó mucho en ser atrapada Por lo que revelaría todos los secretos de la Death Note si seguía así Así que Light influenció a Ren para salvarla Kiyosuke Higuchi El tercer Kira También conocido como el Kira de Yotsuba Es la persona que recibe la Death Note por el Shinigami Ren Luego de que Light renunciara a la libreta Y perdiera sus recuerdos Y ésta empezara a trabajar con L Utiliza la Death Note para eliminar gente de otras empresas Para dominar la industria de los negocios Es alguien codicioso, egoísta y capaz de realizar cualquier cosa para tener poder y dinero Él fue detenido por la Fuerza Especial Japonesa Especialmente liderados por L y Yagami Light Trabajando juntos en la Task Force Pese a que hizo el trato de los ojos Shinigami Poco pudo hacer Matt Es el tercer sucesor de L Por debajo de Mero y Near La diferencia es que él tiene una gran experiencia en tecnología Convirtiéndolo en un hacker profesional Tiene la iniciativa que le faltaba a Near Y la serenidad que le faltaba a Mero Pero no pudo superarlos al ser una persona muy distraída Lo poco que podemos ver de él en el anime Es que fue cómplice de Mero Y trabajaron juntos en los últimos momentos Luego de que el plan de Mero por sí solo fracasara Ayudó a Mero en tareas de espionaje Y en el secuestro de Takada La vocera de Kira Más tarde fue acorralado por los guardaespaldas de Takada Donde no dudaron en dispararle Mero El segundo principal sucesor de L Tras enterarse de la muerte de L Juró venganza en contra de Kira Y este tras dejarla a Whammy's House Al no querer trabajar en equipo con Near Él siguió su propio camino En donde más tarde Se unió a un grupo de mafiosos Donde aparentemente era un líder A pesar de que Mero es muy inteligente Se deja dominar por sus sentimientos Y por ello es más impulsivo Es esto lo que lo llevó a aliarse con la mafia Para así demostrar ser superior a Kira, Near y L Su primer plan parecía marchar bien Pero fracasó Por lo que escapó haciendo explotar El lugar en donde operaba Más tarde veríamos su cara quemada Debido a la explosión Mero fue asesinado por Takada Ya que tenía un fragmento de la Death Note Aunque en realidad Siempre supo lo que iba a pasar Esto para obligar a Kira y a sus aliados A cometer un error Y que Near pudiese darse cuenta Esta última misión fue trabajando en equipo junto a Near De esta manera pudieron vencer a Kira juntos Teru Mikami También conocido como Ex-Kira Es el elegido por Light Para suplantarlo por un tiempo Teru Mikami es un abogado fiscal Y un incondicional simpatizante de Kira Comparte muchos de los ideales Pensamientos y prioridades de Light También cree firmemente que la justicia divina existe Y debe ser aplicada con todo su peso en el mundo entero Sin embargo su gran lealtad a Kira Provocó su derrota Por actuar cuando no se la había indicado Near Es el sucesor más cercano de L Él pasó cuatro años investigando las pruebas Que L había dejado antes de morir Por lo que se había preparado muchísimo Antes de actuar por primera vez Él se convirtió en el jefe de la SPK El grupo especial contra Kira Él desde el principio Ya sospechaba de que Yagami Light era Kira Pero le hacía falta la más mínima evidencia Como lo dice Near Él solo jamás superaría a L Yagami Light Esta versión Es cuando no tiene recuerdos de la libreta Es decir No fue corrompido por ese poder Y no se cree el dios del nuevo mundo Esta versión de Light Es básicamente de Como hubiera sido si jamás se hubiera encontrado Con la Death Note Y como vemos Tenía un gran futuro por delante Pues no solo se pudo haber convertido En uno de los mejores detectives de Japón Sino de todo el mundo Ya que cuando trabajó junto a L Para detener al Kira de Yotsuba L se da cuenta de que Yagami Light Hubiera sido perfectamente su sucesor Ya que lo reconoce de que está al mismo nivel que él L El mejor detective privado Ha descifrado los casos más complicados de todo el mundo Convirtiéndose en el mejor detective Y tiene la intención de atrapar a Kira Para hacer cumplir la ley Es el rival más directo de Kira Durante todo el anime Ya que él es el único que lo ha puesto En más dificultades Más que ningún otro personaje Sin embargo A pesar de que L Siempre sospechó de quién era el verdadero Kira Nunca tuvo la prueba definitiva L quizá fue derrotado Pero por el Shinigami Rem Quien fue influenciada por Kira Y cayó en su juego sucio Pues Kira Realmente nunca supo el verdadero nombre de L Nier y Mero Como se explica en los últimos episodios Cuando Nier o Mero trabajan solos No pueden superar a L Pero cuando los dos decidieron unirse Superaron a L Y de esta manera Es que lograron acabar con Kira En ese último plan Cuando se dieron cuenta De la existencia de una libreta falsa Sin embargo Aquí yo quisiera mencionar a Matt Pues Matt También ayudó en esta última misión Así que Nier, Mero y Matt Los tres juntos Pudieron superar a L Y de esta manera Poder atrapar a Kira Kira Es el protagonista de esta obra O antagonista Es el estudiante más brillante de Japón Fue corrompido por el poder de la libreta Él planeaba La creación del nuevo mundo Un mundo donde no existe el crimen Y las personas malas A excepción de él Bueno Él se creía un dios Ya que tenía el poder para juzgar a las personas Esta era su idea de la justicia Había personas que lo apoyaban Pero otras que no Pues lo consideraban Un terrorista asesino en masas Pues Yagami Light Kira pasó de matar a criminales A personas que realmente eran buenas Pero que estaban en contra de él Inteligente Frío Calculador Y un excelente manipulador Se demostró que era todo eso A lo largo de los episodios No le importaba a nadie Así que también era Hasta alguien egoísta No dudaría en matar a nadie Que ponga en riesgo Las verdades de la Death Note Pudo superar a L Sobre todo Por haber creado La famosa regla falsa Número 13 Además de que En cierta manera Tuvo la ayuda De Ryuk y Rem Ryuk porque accedió a escribir Esa regla falsa Y Rem porque cayó en su juego Y bueno Por la regla falsa Es que L No pudo detenerlo Y también Hubiera derrotado a Nier Sin ninguna duda Si no hubiera sido Por el descuido De Teru Mikami Es una pena ¿No? Que tu derrota No haya sido provocada Por ti mismo Sino por alguien más Que gran impotencia Así que se podría decir Que los planes de Kira Jamás fueron superados Y los más poderosos De Death Note Son Los Shinigamis Rem y Ryuk Dos de los Shinigamis Más importantes Que aparecieron en el anime Como se explica Un Shinigami No puede morir Por un humano Ni siquiera Aunque su nombre Sea escrito En una Death Note Por lo que Kira No tenía el poder Para poder vencerlos Pero sí que podía Influenciarlos Como por ejemplo Rem Ella sentía un gran amor Por Misa Así que si ella estaba en peligro No dudaría en salvarla Sabemos que Rem Sacrificó su vida Por salvar a Misa Matando a Watari Y a L La Shinigami Rem Cayó en el juego sucio De Kira Y por último Ryuk El acompañante de Light Él fue totalmente neutral Todo el tiempo No apoyaba a nadie Solo estaba de espectador Divirtiéndose Por todo lo que ocurría Él no se dejó Influenciar por Light Como lo hizo Rem Aunque es verdad Que Ryuk Escribió la regla falsa En la Death Note Lo cual Engañaría a L Así que Un poco de trampa Así que hizo Para mí Ryuk Es el personaje Más poderoso De Death Note Evidentemente No voy a contar Al Rey Shinigami Porque no vemos Nada de él Cuando Yagami Light Fue descubierto De ser Kira Este iba a ser atrapado Y encarcelado Para toda su vida Sin embargo Ryuk No quería pasar A esos años En prisión Viendo a Light No hacer nada Pues sería muy aburrido Para él Así que él mismo Anotó el nombre De Yagami Light Y acabó con su vida Para ponerle fin A esta aventura Y bueno amigos Hasta aquí Todos los niveles De poder de Death Note Si te agradó el video No dudes en apoyar Con un gran like Suscríbete Si no lo estás Para no perderte Ningún nuevo contenido Y recuerda Que yo soy Kenny Diluffy Digo Gio Diluffy Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!